Quiero Che Guevara y revolución Y que cante mi destino con esta canción Revolucionario musical es mi inspiración Soy un hijo de la calle, de la calle Estoy luchando por el pueblo y para la libertad El fuego de mi reggae quema toda la ciudad Porque yo soy callejero, soy callejero Donde crece la ganja de hoy soy granjero Comandante Che Guevara, the revolution starting so in media I'm in the jungle smoking cigar and sexy media Marching on to Babylon with mi rasta milita From Mexico to Costa Rica pura rica Yo quiero Che Guevara y la revolución Yo quiero Bob Marley y la revolución Zapata Fidel Castro y la revolución El ritmo de la Habana y la revolución Yo quiero Che Guevara y la revolución Yo quiero Bob Marley y la revolución Zapata Fidel Castro y la revolución El ritmo de la Habana y la revolución ¡Pam pam, pam, pam 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 pam! Cuba, Santiago, Jamaica, Montego, Bolivia, Chile, México, reggae es un milagro, Brasil y las mavelas y la ciudad de Dios, dos meses de revolución, uno, dos, This is a song of freedom, this is my redemption, reggae campesino brought to perfection, Cuban cigar and a reggae selection, Caribbean militancy, control and injection. Yo quiero el Che Guevara, y la revolución, yo quiero a Bob Marley, y la revolución, Zapata Fidel Castro, y la revolución, el ritmo de La Habana, y la revolución, yo quiero el Che Guevara, y la revolución, Yo quiero a Bob Marley, y la revolución, Zapata Fidel Castro, y la revolución, el ritmo de La Habana, y la revolución. Argentina, Costa Rica, México, Venezuela, por la revolución, y la revolución, Bolivia, Chile, por la revolución, y la revolución, todo el mundo, por la revolución, y la revolución, y la revolución. Argentina, Costa Rica, México, Venezuela, por la revolución, y la revolución, y la revolución, Pam-pam, 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 pam-pam Gracias.